En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, se diligenció una orden de allanamiento a un departamento ubicado en calle Entre Ríos al 400 Bersentro, lugar donde se procedió la prevención de dos personas mayores, un varón y una mujer, logrando secuestro de 502 dosis de éxtasis y dinero en efectivo. Cabe destacar que esta investigación se inició gracias a una denuncia anónima a nuestro 0800. Gracias.